Que Dios les bendiga hermanos, es una gran bendición una vez más compartiendo un momento de alabanza con usted donde quiera que nos está viendo en esta tarde, con todo mi corazón le animo a seguir confiando en el Señor y a que en este lugar estamos muy agradecidos con el Señor porque nuestro Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud de poder saludarle una vez más con todo nuestro corazón y yo quiero animarle con un Salmos de la Palabra del Señor que lo encontramos en el Salmos 46 y nos dice la Palabra del Señor Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tripulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida porque sabemos que en el Señor hemos confiado y cantémosle a Él con todo nuestro corazón en este precioso momento Amén 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 Camina conmigo, nunca me dejes sola. Camina conmigo, camina conmigo Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes sola. Camina conmigo, sí señor te necesito. Cuando me sientas sola, sin ganas de vivir. A donde no alcancé para creer que estás ahí. Cuando mi enemigo me quiera destruir. No me dejes caer y Jesús, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo. Nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, 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 camina conmigo. Cada instante de mi vida te necesito Jesús Gracias Señor Él es nuestro amigo fiel, nuestro amigo verdadero Que nunca nos abandona Sigamos esperando en la voluntad del Señor Dios te bendiga